Aunque la Corte Internacional de Justicia decidió no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y consideró que su referéndum sobre el esequivo es perfectamente legal, el gobierno y el pueblo del país caribeño ya estaban resueltos a forjar su futuro sin la injerencia del colonialismo judicial. Venezuela celebra su consulta democrática para definir los próximos pasos que dará para recuperar el control de la zona en disputa, que siempre ha sido suya, pero los ojos del imperialismo y de sus intereses económicos están más vigilantes que nunca para tratar de agredir a la nación bolivariana. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video para que puedas verlo aquí en la descripción de este video. El territorio de la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela desde que era colonia española hace más de 200 años. Al independizarse tras su guerra contra España, el territorio del país quedó definido desde el río Esequibo hacia el occidente, pero el imperialismo británico quiso apropiarse de este territorio arrebatándolo en 1899 para su colonia de Guyana. Desde entonces, Venezuela y la ahora independiente Guyana han mantenido una disputa territorial en la zona marcada por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero desde 2015, cuando la empresa ExxonMobil encontró petróleo en el mar por demarcar, Guyana rompió con los acuerdos y pretendió apoderarse del territorio. Cuando Venezuela decidió consultar a su población sobre los pasos a seguir para retomar el control de su territorio, el gobierno guyanés acudió a la Corte Internacional de Justicia para que impidiera la realización del referéndum. Pero esta corte es la que históricamente ha apoyado los intereses colonialistas contra Caracas. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia se abstuvo de pronunciarse contra el referéndum venezolano, reconociendo a su vez que todas las preguntas de la consulta son constitucionales y tienen que ver con el legítimo reclamo que hace el país sobre el derecho a lo que le pertenece. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Guyana salió trasquilada en la Corte Internacional de Justicia y ratificó que se celebrará el referendo consultivo convocado por el Parlamento para reivindicar su reclamo territorial sobre el exequivo. La alta funcionaria dijo que su país está muy complacido con el pronunciamiento y aseguró que nada en el derecho internacional permitía a la Corte inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, ni pretender prohibir o modificar un acto soberano como el del referéndum. Venezuela celebró que el pronunciamiento de la Corte también sirve para desenmascarar al gobierno de Guyana que se estaba haciendo la víctima en toda esta situación. Quedó claro que es ese país, apoyado por intereses económicos e imperiales, el que ha estado entregando concesiones de explotación petrolera en el territorio terrestre y en las aguas pendientes por delimitar. Pasando de supuesta víctima a victimario, el vicepresidente guyanés, Bharat Haddeo, anunció la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos e indicó que Georgetown contemplaba la posibilidad de establecer bases militares aliadas. Más allá de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, ya el gobierno venezolano había resuelto seguir adelante con su consulta, pues quedaba claro jurídicamente que no había manera en que una decisión de este organismo atentara contra la soberanía del país. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya se había pronunciado sobre la situación y dijo que su país no aceptará el colonialismo judicial de la Corte Internacional de Justicia. El mandatario defendió el derecho soberano de su país a consultar a la población sobre asuntos trascendentales. Maduro acusó al gobierno de Guyana de estar subordinado a los intereses de la ExxonMobil y bajo la tutela de Estados Unidos y Reino Unido. Sentenció que Venezuela no se aguanta el colonialismo judicial que le quieren imponer, ya que en su país manda al pueblo. El presidente venezolano dirigió un mensaje al gobierno de Guyana y a la empresa petrolera estadounidense que la consulta electoral se realizará, llueva, truene o relampaguee, lo que fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia. Durante la campaña electoral por la convocatoria a referéndum, las autoridades venezolanas han hecho llamados a la Unidad Nacional para defender la Guyana Esequiba y el derecho histórico que tiene su país sobre ese territorio en disputa. El gobierno venezolano ha expresado su rechazo a las amenazas surgidas desde Estados Unidos y Gran Bretaña, que se han pronunciado en favor de Guyana en una disputa que no les compete, pero en la que tienen involucrados intereses económicos. El gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil de Estados Unidos, Total Energies de Francia y Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense, entre otras. Adicionalmente, anunciaron que cuentan con sus aliados estadounidenses y británicos para la defensa del territorio en disputa. La administración Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes, como reza el Acuerdo de Ginebra de 1966. La controversia actual ha demostrado que el gobierno guyanés es un simple intermediario en esta disputa, ya que quienes mueven los hilos detrás de ellos son los intereses imperialistas y la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil, expulsada de Venezuela hace años por sus contratos opacos. Justamente el gobierno venezolano ha acusado a esta empresa de estar detrás de la campaña de odio desatada entre el pueblo guyanés contra el pueblo venezolano y para tratar de evitar que se haga el referendo consultivo sobre el territorio esequivo. El presidente Maduro insistió en que la ExxonMobil es dueña del gobierno de Guyana y del Congreso de Guyana, a quienes no le importa su propio pueblo al hacer contratos ilegales y desigualdes con unos recursos que no les pertenecen. Denunció que el gobierno guyanés ha entregado las riquezas petroleras en disputa en las peores condiciones, ya que no le llega ni una gota de petróleo y su pueblo está sumido en la miseria y en el abandono. Añadió que el Comando Sur es dueño del territorio de Guyana. La actitud desafiante y abusiva asumida por el gobierno de Guyana ha logrado lo que a los venezolanos le ha costado una crisis social de años, que es ponerse de acuerdo en un punto común, como lo es la defensa de su integridad territorial. Sobre el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que sostiene que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa, Caracas dijo tomar nota de esa recomendación, pero advirtió que en consecuencia también lo debería hacer Guyana, que está repartiendo concesiones a sus jefes sobre lo que no les pertenece. El gobierno de Venezuela pidió a Guyana, en ese sentido, que deje de dar concesiones unilaterales sobre un territorio que está sujeto a una controversia territorial y que deje de buscar a terceros como el Comando Sur o a otros para venir a amenazar a Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.